Hola amigos, bienvenidos un día más al Rincón de Belén. Hoy os voy a mostrar cómo hacer estas chulísimas cupcakes miniatura. Son súper bonitas, quedan muy ricas y bueno, son una pochulada auténtica. Como veis son mini mini. Esta receta tiene la peculiaridad de que no vamos a utilizar huevo. Así que cualquier persona que sea alérgica a este tipo de alimento, puede comerlo tranquilo porque no lleva nada de huevo. Y deciros que está bastante buena. Creo que me gusta más que las que llevan huevo. Y se come de un bocado. Así que nada, si os gusta, acompañadme a ver la receta. Los ingredientes que vamos a utilizar son 180 gramos de azúcar 120 gramos de harina de trigo común 177 mililitros de leche 90 gramos de mantequilla 1 cuarto de cucharadita de sal 1 cuarto de cucharadita de levadura en polvo 1 cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio 1 cuarto de cucharadita de cacao en polvo sin azúcar 1 cucharadita y media de esencia o extracto de vainilla Colorantes en gel Spinkers variados Fondant para hacerle algunas decoraciones Y buttercream En la cajita de información os dejaré cómo hacerla Y las medidas exactas para esta cantidad de mini cupcakes El molde que he utilizado es este, que es de bombones, es muy chiquitín Lo he comprado en Aliexpress Como veis es totalmente flexible, es de silicona Y me ha costado tan solo 4,77 euros En dólares serían creo que unos 6 más o menos Para decorarlas he hecho estas mini donuts y estas mini cookies de chocolate Os voy a enseñar cómo hacerlas Las he hecho con fondant y algunos sprinkles También he hecho unas florecitas pequeñas, unos corazones y unas mariposas Que quedan súper bonitas Le he pegado unos sprinkles también Os voy a detallar cómo hice todo Lo primero que vamos a hacer es la dona Vamos a utilizar un poquito de fondant de color café con leche Vamos a hacer como un rosco Le vamos a perforar bien el centro para que se vea perfectamente redondo Y bueno, ahora le vamos a poner un poquito de este chocolate Esto es de doctores, que son como unos lápices Que ya viene el chocolate preparado Viene de varios sabores De chocolate negro, de chocolate con leche De caramelos y de chocolate blanco Y la verdad es que son geniales Porque en un momento tienes el chocolate Además endurece, se queda súper bien Lo vamos a poner por encima Y luego le vamos a poner unos sprinkles Para hacer la cookie de chocolate Vamos a utilizar un poquito de fondant teñido como si fuera chocolate Y lo vamos a aplastar como haciendo una galleta Y con el lápiz de chocolate negro Le vamos a ir dando puntitos como si fueran los chips de chocolate Como se quedarán con una puntita Le vamos a aplastar ayudándonos con algún palillo o algo Para que no se quede así y parezca realmente una cookie Para hacer el resto de florecitas, corazones y demás Lo que he utilizado han sido unos cortadores mini Son súper pequeñitos También los he comprado en Aliexpress Son súper baratos Se viene un kit y está genial La verdad que me ha sorprendido bastante la calidad de estos productos de Aliexpress Puesto que yo la verdad siempre he comprado en tiendas especializadas de repostería Y siempre me ha dado un poco miedo Porque me parecía que era un poco cutre Y no era de calidad Pero bueno, como ya os he comentado Yo vivo en Holanda ahora Y aquí me es imposible encontrar muchísimos de los productos que en España conseguía Así que como desde España no me quieren mandar los productos Porque ya me he puesto en contacto con la tienda Y ¡Oh! No, fuera de España, no, qué horror! Así que nada, pues me tengo que liar la manta a la cabeza Y pedir Aliexpress Así que dentro de unos días voy a hacer un unboxing De cosas que he pedido y la verdad que son realmente buenas Con bastante calidad, más de la que nos creemos Ahora vamos a proceder a hacer la masa de las cupcakes Para ello vamos a coger un bol, vamos a verter el azúcar La harina tamizada Por cierto, este tamiz me lo he comprado también en Aliexpress, ¿vale? A lo mejor estoy un poco pesadita en este vídeo con el tema de Aliexpress Pero es que me ha sorprendido muchísimo Mira qué chulo está Y se funciona perfectamente Y me ha costado unos euros En la cajita de información os voy a dejar los links de todo Para que lo podáis ver También le vamos a añadir la levadura La sal Y el bicarbonato de sodio Y lo vamos a mezclar todo bien Ahora vamos a coger la leche Y la vamos a poner en una jarra hasta para microondas Le añadimos la mantequilla y lo vamos a derretir Una vez derretido le vamos a añadir la esencia de vainilla Y lo removemos A continuación vamos a echar los ingredientes secos A los líquidos Y lo vamos a mover Hasta que tengamos una masa totalmente homogénea Y que no tenga ningún tipo de grumo Una vez tengamos la masa vamos a ir rellenando el molde En este tipo de molde Este en concreto no hace falta que lo engraseéis Directamente le podéis poner la mezcla Pero insisto Solo con este tipo de mezcla y este tipo de molde A continuación vamos a coger palillos de madera Y los colorantes que vamos a teñir la masa Y también el chocolate Le vamos a ir añadiendo poquito a poco Y con el palillo lo vamos a ir moviendo Tal y como veis en la imagen Y así con todo Vamos a echar algunos, unos sprinkles Y lo vamos a remover Y esto lo vamos a hornear durante unos 10-15 minutos A 180 grados Con la masa que nos ha sobrado La vamos a teñir por separado en diferentes colores Y así poder hacer una cupcake multicolor Bueno ya están horneadas Le vamos a dejar reposar unos minutos Y ya podemos proceder a desbordarlas Salen con mucha facilidad Ahora vamos a hacer la cupcake multicolor Vamos a coger las masas que habíamos tenido Y le vamos a ir añadiendo Un poquito en cada hueco O sea tenemos que intentar meter los 6 colores En el mismo hueco O sea que muy poquita cantidad Como veis en la imagen Mirad que chula queda la cupcake mini multicolor Vamos a utilizar buttercream La buttercream es una de vainilla Y la otra es la misma Pero la he tenido un pelín con colorante rosa He utilizado dos boquillas La del 18 y 21 de Wilton Y ya nada más que es ponerle la decoración por encima a cada una Normalmente le podéis hacer pues un churruco O normal como veis en la imagen O le hacéis la típica florecita de cupcake Eso ya como más os guste Bueno Y aquí ya le he puesto toda la decoración Como podéis ver he utilizado diferentes sprinkles He utilizado cristales de azúcar He utilizado bolitas de todos los tamaños En perla En diferentes colores También he utilizado algunos sprinkles de estrella De corazones Algunos corazoncitos de chocolate blanco Bueno Tenía diferentes sprinkles Y bueno He utilizado todo lo que tenía Se ven tan chiquititas Es que son una auténtica monada Y el sabor es increíble Porque tiene muy poquita buttercream Y el conjunto entre el bizcocho Y esa poquita cantidad Es espectacular De verdad Os animo a que las hagáis Porque no os vais a arrepentir Aquí le puse una mini oreo Y la mini oreo parece gigante O sea que Imaginaros como son Bueno amigos Y eso ha sido todo Espero que os haya gustado esta mini receta Si queréis ver más recetas como esta Por favor suscribiros a mi canal Y no olvidéis de activar la campanita Para que así cuando suba un vídeo Os llegue una notificación También podéis seguirme por redes sociales Muchas gracias por estar ahí Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!